¿Qué es lo mejor de los ánimos? Si los de la izquierda o los de la derecha, ¿ok? Cuando yo diga un grito, pero los de la izquierda van a gritar perrón. Cuando yo diga los de la derecha, los de la derecha, les vamos a ver de qué lado está mejor el ambiente. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? ¡Es el grito de los de la izquierda! Se escuchó perrón. ¡Es de la derecha! Los de la izquierda son poquitos y gritamos más. ¡Una vez más, es el grito de los de la izquierda! ¡Una vez más, es el grito de los de la izquierda! ¡Es de la derecha! ¡Eso fue declarado el empate! ¡Ese aplauso para la quinceañera que se escuche rezar! ¡Eso! ¡Y desde la más buscada viejo! ¡Vamos a bailar! ¡Cenéis ya cinco! ¡Muchos cariño para todos ustedes! ¡Se va a bailar y ching ching! ¡El que no baila! ¡Que no baila aquel que esté cojo o que tenga rima, señoras y señores cabellos! ¡Vamos a bailar, rezar! ¡Una vez más, es la derecha! ¡Uuuu! ¡Zum! 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 Desde el amor de México, dice que la ciudad es pobre Él dice que soy al hielo, porque el hecho no se para Se le está viendo sobre el hielo, y lo deben a tomar ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!